saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno ahora les voy a hablar del nuevo hypercar de ferrari que por fin se asoma un año antes de su regreso alemán si bueno luego de 50 años de su última participación como un equipo de fábrica ferrari deja deja un primer vistazo de su máquina prototipo para el centenario de las 24 horas de le mans se trata de un coche lmda lmh que promete ser bastante espectacular y bueno hablemos de aquello bueno el viernes previo a la reciente versión de las 24 horas de le mans siempre es el día clave para hacer anuncios de cara a las siguientes versiones de la mítica competencia de resistencia automovilismo normalmente con la entrada de algún nuevo fabricante automotriz o la presentación de un nuevo automóvil en esta versión 2022 no iba a ser la excepción especialmente teniendo en cuenta que la siguiente versión de 2023 será el centenario de las 24 horas de le mans que nacieron en el año 1923 una ocasión que junto con la nueva reglamentación hypercar con los nuevos modelos lmh y lmdh sirvió para que buena cantidad de compañías automotrices se apunten a la fiesta como la bávara bmv la estadounidense cávila que ya caldeaban el ambiente de la misma semana le mans revelado con sus nuevos coches lmdh para así sumarse hacia una lista que ya tiene otros grandes nombres como la japonesa toyota o la estadounidense glickenhaus ya en competición desde el año anterior la francesa peugeot que va a debutar el siguiente mes en monza con su modelo 9x8 la británica la legendaria marca británica de competición bangwall y la alemana porsche que tienen casi finalizado el desarrollo de su propia máquina lmdh pero con permiso con todos estos nombres faltaba por conocer la propuesta de una de las firmas con más historia alemán que ya anunciaba el recién el año anterior su regreso a la máxima categoría de la resistencia 50 años después frari anunció su regreso al web y a las 24 horas de le mans con un coche hypercar en 2023 y cuando falta ya menos de un año para verlo nuevamente la sarte la legendaria firma automotriz italiana empieza a mostrar su nueva máquina bueno con un sugerente teaser con una sola imagen y un brevísimo comunicado la firma automotriz con cuartel general domiciliar de maranello muestra a su futuro coche prototipo lmh de frente saliendo a las sombras con un formato mucho más ancho en el que destacan dos finos y agresivos faros led acentuando el filo en su morro debajo del ceja de ceja intuir el generoso spoiler frontal y entre medias el famoso cabalino rampante presente en el centro del capó como en otros breves ejemplos dentro de otra categoría alemán hypercar o el mdh ferrari ya aplicó en este nuevo coche un diseño que recuerda sus vehículos de ciudad con el nuevo lenguaje que ha estrenado coches como el reciente 900 296 gtb según explican en el comunicado las primeras pruebas de este nuevo coche hypercar de ferrari se van a realizar ya la semana siguiente si en y es que el tiempo ya corre para ferrari de cara a un estreno sobre la pista que debería tener lugar con el arranque del de la nueva temporada del web en marzo del año 2023 o sea el año siguiente sobre todo cuando el resto de sus grandes de sus grandes rivales que se suman a la edición del año a la versión del año siguiente como por ejemplo la alemana porsche lleva todo un año acumulando kilómetros y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao